Hola amigos, ya estamos aquí en el día de la mascota desde el circuito mágico de las aguas para celebrar el día de nuestros engreídos bueno, este evento organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima ofrecerá servicios gratuitos en desparasitación, en nuestras mascotas habrá también cirugía, corte de uñas, tenemos también concursos sí, vamos a conocer un poco a los ganadores, a los participantes también estarán mostrando sus habilidades la Brigada Canina de la Municipalidad de Lima y de la Policía Nacional del Perú bueno, como vemos ya están los módulos de atención en las diferentes especialidades para nuestros engreídos así mismo, vemos como muchas familias se han reunido con sus mascotas a disfrutar de un lindo día estamos aquí con Natalia y ella ha venido con su engreída al día de la mascota en el circuito mágico de las aguas Natalia, cuéntame, ¿quién es tu engreída? a ver, tu peluda amiga se llama Nieve se llama Nieve, tiene su vestidito ella es una conejita de ¿de qué raza? como jacobón, cabeza de león qué linda, ¿cuánto tiempo tiene? cinco años cinco años y hoy dime, ¿está celebrando su día? ¿qué tal le están pasando? bonito ya sé ya sé amigos qué lindo gracias Natalia bien amigos, así como Natalia nos hemos encontrado a muchos amigos en este evento en el circuito mágico de las aguas en el día de la mascota y también vemos una muestra de las habilidades del pitbull esta raza tan cuestionada por lo agresivo y peligroso que se les considera sin embargo, siempre lo he dicho no hay perro malo sino un dueño irresponsable ¿qué veo aquí? barbería para nuestros engreídos así es, corte de pelo y uñas ¿no es fabuloso? en otro ambiente del parque podemos ver ya la especializada de Bull Terrier como estos dos competidores muestran lo mejor de su mascota ¿qué sigue? animales exóticos veámoslo amigos, estamos aquí con unos amigos médicos veterinarios de la clínica Plumas que nos va a hablar un poco acerca de los animales exóticos que vemos aquí a ver, cuéntanos un poco qué tenemos por este lado a ver, por este lado tenemos lo que es un dragón barbudo los dragones barbudo son oriundos de Australia ya se están reproduciendo acá en cautiverio en Lima desde el año 2000 y ha cogido fuerza como mascota desde el año 2009 en reemplazo de lo que son las iguanas sabemos que las iguanas son animales prohibidos son animales silvestres que no se pueden tener como mascota entonces en reemplazo de esta situación se ha introducido esta especie y es muy buena en lo que es el manejo es muy fácil de criar y el tamaño máximo que crece es el que puedes ver acá que son 30 centímetros con todo y cola mira, genial, qué interesante ¿qué tenemos aquí? acá tenemos un hurón el hurón es familia de las nutrias son animales que duermen bastante vienen de Estados Unidos duermen bastante, por lo menos dormirán unas 16 horas y luego de las 16 horas uno si los tiene en casa los puede sacar a pasear dentro de casa por lo menos unas 3 horas donde van a corretear nuevamente y cuando esté un poquito más quietecito ahí lo pueden volver nuevamente a su jaulita se los vacuna por lo menos una vez al año y se los desparasita cada 4 meses y para complementar visitemos tiendas amigas con los mejores productos para nuestros peludos amigos estamos aquí con Jean-Pierre él es el chef de Mi Mascot y él nos va a contar un poco acerca de este nuevo producto para nuestros ingredientes sí, para nuestros peludos amigos a ver Jean-Pierre ¿qué nos tienes? muy bien, como son mis amigas yo soy Jean-Pierre, el chef de Mi Mascot y el día de hoy hemos venido aquí para contarles cuál es el procedimiento para poder preparar de una forma correcta el nuevo Mi Mascot en salsa con sabor estofado de carne que es una forma muy simple simplemente hay que utilizar el plato de nuestra mascota vertir encima las croquetas luego adicionar lo que es una medida de agua y está listo para que nos amagotas lo puedan disfrutar tienes aquí a tu mascota la mascota de mi mascote mira, está contento porque hoy es el día de la mascota sí, es un día de fiesta para nuestros ingredientes ¿verdad? a ver, quiero ver qué tan feliz está Bruno, está muy amestrado a ver la patita por aquí la patita a ver, sí, sí, sí ahí está oh, mira, qué lindo hola La Jaira La Jaira, cuéntanos qué tienes aquí bueno, me comento nosotros somos Ronroneos Arena Sanitaria somos una marca nacional de arena sanitaria especialmente para gatos el beneficio de nuestra marca de arena es que es 100% natural y no tiene ni preservantes ni aromas artificiales siendo especial para gatos alérgicos y para cualquier otro gatito que tenga cuidados especiales muy bien a ver, muéstranos un poco las cosas, los productos que tienes aquí bueno, mira la arena sanitaria es esta son como piedritas y al momento de que se aglutina con la orina se forma una capa muy compacta y tú la puedes desechar fácilmente entonces ya no hay ningún problema para poder botar y todo lo limpio queda entonces, como parte de eso es que nosotros hemos formado un club el club consiste en que si tú eres cliente de arena sanitaria puedes acceder a cualquier producto que nosotros ventamos a precios promocionales y así mismo todas las compras lo que hacen es acumular puntos para que canjes ahora muy aparte de la arena sanitaria lo principal para un gato es el catnick el catnick es un estimulante es una hierbita estimulante que lo que hace es que se relaje el animal se pone a jugar lo puedes espolverar en sus juguetes en la cama puedes hacer lo que desees con el catnick y el animal va a estar feliz ¿por qué? porque es un producto natural ¿no? y solamente lo que hace es relajarlo y que empiece incluso a hasta obedecer ¿no? ¿por qué? porque los animales son muy uranios y necesitas entrenarlos en cama necesitas entrenarlos en el baño en diferentes situaciones y el catnick ayuda mucho amigos estamos aquí con Renzo en el día de la mascota aquí en el circuito mágico de las aguas Renzo cuéntame ¿qué tienes aquí? bueno nosotros somos de Mio Cane el día de hoy estamos patrocinando la especializada de Bull Terrier que tenemos a las espaldas y por supuesto el día de las mascotas en el parque Mio Cane es un alimento super premium peruano tenemos 10 años elaborando alimento y nosotros manejamos 6 líneas distintas en presentaciones de 4 y de 15 kilos nuestra filosofía es que apostamos por no utilizar ni harina de pollo ni harina de subproducto de pollo en ninguna de nuestras líneas bueno sin duda lo más importante que queremos destacar sobre Mio Cane es la selección de ingredientes usamos carne fresca de res como principal fuente de proteína y por supuesto el hecho de que el alimento es fresco recién preparado no tiene meses en almacén y no tiene todos los químicos y preservantes que si encontraste llevan los productos comerciales claro todo ello pues daña la salud de nuestros cachorros entonces invitan a tu público a seguir consumiendo Mio Cane por supuesto los invito a probar Mio Cane es un alimento peruano tenemos gran trayectoria nos empecemos mucho por lo que hacemos y amamos a las mascotas hola amigos estamos aquí con Gina de Shampoo Amigos acá tenemos este pañitos húmedos para limpiarlos y también tenemos antipulgas que es para piojas, pulgas y garrapatas con su shampoo y tenemos acá repelente para corregir para que no vaya a orinar por todo lado ¿qué más tenemos por aquí? antipulgas también para perros y gatos todo y también tenemos acá los shampoos baños secos cuando el perro ya no se deja bañar ya lo aplicas nomás así de frente y ya después ya lo dejas así más que todo en invierno utilizamos eso también tenemos pañales mira los pañales son ideales cuando salimos de viaje cuando llevamos a nuestra mascota a distintos lugares ¿qué tenemos por aquí? a ver por ejemplo sorprendenos sí, mira nosotros ahora estamos ofreciendo casitas para perros para hembra y macho súper originales que son los famosos tipis y tenemos de diferentes medidas colores gustos para todos los clientes en esta oportunidad te voy a hacer una demostración tú si te vas a la playa con unos amigos y quieres llevar a tu perrito o tu perrito simplemente lo levantas lo doblas el colchoncito lo enrollas con la con la carpita lo colocas en tu bolsa y te vas a la playa donde quieres donde una amiga etcétera genial mira son prácticos son totalmente prácticos y originales que sé que les va a gustar a todo el público que ve lo de ustedes y nos pueden contactar en Love Tipeee ¿qué productos tienes aquí hoy en el día de la mascota? bueno en el día de la mascota tenemos este producto innovador los dispensadores de huesito estos van en el collar de los perritos y lo único que hace es sacar la bolsa si se hizo popó el perrito imaginemos que este es el popó metemos la mano por aquí y recogemos lo que hizo su mascota le hacemos un nudo y directo al tacho de basura ya está aquí la brigada canina de la municipalidad metropolitana de Lima haciendo una muestra de sus habilidades y destrezas de sus engreídos que increíble ¿verdad? acercándonos al final de este evento en el día de la mascota ya está aquí el concurso de disfraces para nuestros engreídos ¿no se ven adorables estos pequeñines? me encantan bueno ella está con sus pequeños y va a participar en el concurso de disfraces cuéntanos Marilyn ¿cuáles son tus mascotas sus nombres? ella es princesa es una chihuahua de cabeza de manzana y él es un hijo Zeus que tiene cinco meses también es un cabeza de manzana pero en carne que lindo ¿de qué se han disfrazado? a ver se han disfrazado y su hijo Zeus de un tigre bien amigos estamos aquí con Edison él está aquí con su engreída y ha sido ganadora del concurso de disfraces a ver Edison cuéntanos un poquito acerca de Sasha bueno en principio agradecerles a ustedes por la preferencia ya tengo dos años yendo a todos los distritos con esta vestimenta de balicha que es un traje típico de la ciudad de Cusco como muchos de repente no conocen quién fue Valeriana Wilkie a quién fue Balicha fue una bella dama cujeña que en ella ha sido inspirado ese tema la canción Balicha cierto que es muy conocida internacionalmente y en reconocimiento y memoria de ella le hice este traje a Sasha llevo a todos los distritos recorriendo ya son como 7 o 8 distritos que estamos ganando y bueno nos está yendo muy bien mira me parece increíble a mí me encanta me encanta cómo está Sasha el estilo peruano que lleva vamos con la bendición para nuestros peludos amigos y la entrevista en la clina móvil de la veterinaria municipal amigos estamos aquí en la clina móvil de la veterinaria de la municipalidad metropolitana de Lima estamos aquí con nuestra amiga que es médico veterinario Andrea y nos va a hablar un poco nos va a contar acerca de lo que hay aquí hola Andrea ¿cómo estás? muy buenas tardes ¿cómo están? muy bien bueno celebran del día de la mascota la clina móvil no podía faltar a este evento así es justamente el objetivo principal de la clina móvil es realizar las cirugías de esterilización y castración para poder controlar la población canina y felina en este caso claro así es y de todas maneras también tener la tenencia responsable de los dueños aparte de la clina móvil nosotros contamos con el servicio veterinario municipal que justamente estamos ubicados en Rufino Torrico la cuadra 1 tenemos consultas desparasitaciones vacunas tratamientos antipulgas o el que viene a ser lo que es desparasitación externa todos estos servicios tienen los costos muy cómodos así que es de muy fácil acceso para todo el público muy bien gracias Andrea bien amigos eso ha sido todo en nuestro programa La Gata y sus amigos soy Jenny para ojosdelacidadtv.com la Gata la Gata la Gata